¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! La tormenta ha debido enloquecer a la brújula. ¿Qué hora cree usted que será, señor Smith? Entre las seis y las ocho. Es imposible calcularlo con esta niebla tan espesa. Si no me equivoco, en Rismond es medianoche. Pero por lo menos hay una de dos. Y su cinturón monedero también. ¡La barquilla! ¡Tenemos que desprenderla! ¡Nos colgaremos del aro que sujeta las cuerdas! ¡Deme el cuchillo, señor Spilett! ¡Arcáteme a top, señor Smith! ¡Arcáteme a top, señor Smith! ¡Arcáteme a top, señor Smith! ¡Tierra! ¡Estamos cerca de tierra! ¡Tierra! ¡Señor Luis, cierra la vista! ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Señor Esmí! ¡Señor Esmí! ¡Señor Esmí! ¡Señor Esmí! ¡Se ha caído el señor Esmí! ¡Señor Esmí! ¡Quieto, no! ¡Eso no serviría de nada! Muchas gracias. ¡Adiós! ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Quédense aquí. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted?